Soy venezolana, pero también ahora agratamente española. Mi nieta Isabela Ruiz, que vive en Miami, venezolana también, pero ya radicada de los 19 años en Miami, y la traje a que conociera esto por la cual vibramos hoy, mañana y todos los días que todo es madridista. Tengo mi bandera y tengo mi carnet, soy madridista y estoy feliz hoy. Yo me emociono cuando hablo de Real Madrid, no lo puedo parar, mi marido también. Es como la música, como el arte, hay que estar enamorado de algo, nosotros estamos enamorados de Real Madrid. Les fascina, por eso es que me trajo. Tiene que soñar, la gente tiene que soñar, tiene que tener un motivo para vivir, no solamente comer, dormir, otra cosa que te relaje, y esto es un relax, y esto hay que pregonarlo, es fantástico. ¡Gracias!